Hola amigos de DeBrandocomics, soy Chinsen y en esta oportunidad preparé este video para ustedes en relación a una nota que ya estaba publicada en DeBrandocomics.cl titulada Superman La Guerra de los Mundos, que es el título que recibe este cómics. Este cómic corresponde a la línea Otros Mundos, que comúnmente se veloce como Elseworlds, que son títulos autoconclusivos en la mayoría de los casos, no toman más de un número o dos para poder contar su historia, en tal el caso de La Liga de la Justicia El Clavo, tenemos Batman luchando contra Drácula, entre otras interesantes historias más. Lo interesante particularmente de esta historia y por qué les hice este video y no los otros títulos que les estoy mencionando, es porque acá Roy Thomas junto a Michael Larr toman en este caso el concepto de La Guerra de los Mundos, escrita por Herbert George Wells, conocida historia de ciencia ficción, en el cual se relata que hay una invasión extraterrestre a la Tierra, y que estos gigantescos seres estarían obviamente destruyendo toda la vida humana sobre la Tierra, sin mayor explicación, sin mayor aviso, etc. Y cabe resaltar que en las primeras páginas de este título, lo que nos cuenta acá Roy, y se da el lujo de poder contárnoslo, es por si nunca antes leíste nada de Superman y es el primer cómic que tomas de él, al menos te retrata brevemente de cómo llega o desde dónde viene Superman y por qué, a dónde llega, etc. Para que entiendas de inmediato que el primer extraterrestre en llegar antes de estos invasores habría sido Superman, y que creció como un humano como lo estamos viendo acá, criado obviamente por estos dos personajes, que son los Ken, ¿verdad? Y que dentro de esta historia ya estarían fallecidos. Entonces se eliminan inmediatamente dentro de la historia, ya en esta viñeta, lo que son los Kens, y para entrar de lleno a lo que es el personaje de Superman. Resulta que Clark Kent, en estas historias, viaja obviamente a la ciudad de Metropolis, su deseo de poder convertirse en reporteros, llega al periódico donde trabaja también Lois Lane, y resulta que Lois Lane, por el hecho de ser mujer y algo bien importante, porque esto se retrata aproximadamente en los años 30, y por el hecho de ser mujer, el editor del periódico no que quería darle a Lois una noticia tan importante, pero tras su insistencia, porque todos sabemos que la personalidad de Lois es una mujer que insiste, que busca la verdad hasta el final, hasta que lo consiga obviamente. Entonces le pide a Clark Kent, este recién llegado, que acompañe a Lois a poder reportear qué es este meteorito, qué es esta nave, lo que sea que hayan encontrado, y resulta que dan con estos pequeños seres que nosotros vemos acá, pequeños entre comillas, porque en realidad son bastante bastante grandecitos, y obviamente comienzan a atacar inmediatamente estos seres a lo que son los humanos. Obviamente no les voy a mostrar el cómic completo, solamente se los estoy mostrando un poquito más lento para que el relato sea coherente con las imágenes. Bueno, dentro de esta historia por supuesto, Superman, como es de costumbre en todas las historias, salva a Lois. Pero aquí una salvedad, porque este Superman que nosotros estamos viendo acá es muy distinto al Superman que conocemos actualmente, ese superpoderoso que vuela, etc. Este Superman hace referencia especialmente al Superman de la Edad de Oro. Este Superman que no volaba, sino que daba grandes saltos. Obviamente tenía una capacidad de fuerza sobrehumana y otras cualidades más, pero estamos hablando de ese Superman, del Superman de la Edad de Oro, que es muy importante. Si ustedes se fijan en su vestimenta, podrán notar inmediatamente el valor clásico que se le da el ilustrador, en este caso a la obra que escribe Roy Thomas. Y en todo momento van a ver mucha referencia al género de ciencia ficción. De hecho, acá adelante, si se fijaron, hay una nota bien importante en referencia a la influencia de la ciencia ficción en el cómic de superhéroes. Obviamente está la famosa viñeta de Superman levantando este auto en el título de Action Comic Número 1. Ese es el título al que hace referencia, por si no lo sabían. Bueno, ¿qué otras cositas más? No les quiero adelantar tanto, sí decirles que dentro de esta historia van a ver bastante... ¿cómo decirlo? A ver... Lo que van a ver es una mención totalmente a lo clásico, como ya le venía diciendo. Es una verdadera obra que rinde homenaje al cómic de ciencia ficción, tanto de Marvel, tanto de DC, a todos estos clásicos que nosotros, o bueno, la mayoría de los lectores, nos gustaba tanto leer. Y otra cosita más que les puedo mencionar en el caso de esta historia es que Superman es capturado. Por eso trato de no contarles tanto. Superman es capturado dentro de esta historia para ser investigado de por qué no es como los demás mortales. Y aquí es donde entra también Lex Luthor. Porque resulta ser que Lex Luthor lo que hace es sacar provecho de la situación ofreciendo sus conocimientos de alto nivel científico y tecnológico para, obviamente, descifrar los secretos de Superman. Por qué él es diferente a todos y descubrir sus secretos. Obviamente, nosotros ya sabemos que él viene de otro lugar en el centro del espacio, dentro del inmenso universo. Bueno, me queda por contarles si aún les quedan dudas de leer esta obra. No voy a ir tanto al final. Si aún les quedan dudas sobre esto, les puedo decir que Roy Thomas ha escrito una etapa memorable dentro de Avengers. Ahí les dejo la tarea para que la busquen. Voy a ver si les coloco la imagen también. Ha escrito también en X-Men. Fue partícipe de la creación de Defensores de las historias de Conan el Bárbaro junto a Barry Winston Smith, si no me equivoco, si no ustedes me corrigen. También escribió una etapa en Wonder Woman en JSA, que es la Sociedad de la Justicia de América. Ha trabajado tanto en DC Comics, que me parece que fueron sus inicios, para pasar luego a Marvel. Pasó una etapa freelance también bien importante. Detalles que ustedes van a poder también encontrar dentro de esta historia. Todo lo que yo les estoy contando está contenido en material extra de esta obra, en donde hay una pequeña biografía de los autores. Tanto del escritor como del ilustrador. La verdad es que las páginas son hermosas. El cuidado y el detallado para mantener ese toque clásico. Y no perder también el encanto de atracción moderno para lectores que les gustan las cosas más actuales. También lo tiene. Es visualmente súper colorido, pero el trazo, el dibujo es netamente clásico. 100% recomendable. No sé si vaya a marcar su vida para siempre, pero por lo menos les va a entretener. Les va a gustar bastante. El formato es rústica. Yo lo tengo en la edición de SC. Y 100% recomendable, chicos. La verdad es que más minutos hablando me estaría excediendo de lo que ustedes solamente necesitan escuchar. Los invito a visitar de prontocomic.cl